Por último vamos a hablar de qué es lo que no cubre la compañía aseguradora, pues no cubre a los menores de 14 años, toda aquella persona que tenga menos de 14 años no está cubierta dentro de esta póliza. ¿Por qué? Bueno, porque va dirigido a personas de 14 años en adelante que Guaem como universidad no tiene en su alumnado personas de menos de 14 años, nada más por eso. Tratamientos médicos quirúrgicos que no sean derivados de un riesgo cubierto. Por ejemplo, hay quienes en un momento dado quieren reclamar el gasto de una apendicitis porque se llevó a cabo una cirugía que se llama apendicectomía. Oye doctor, quiero reclamar porque fue un accidente. No, aquí quiero que aclaremos dos palabras que tienen dos significados diferentes y que por lo general la gente los quiere, quiere hacer sinónimos. Urgencia y accidente. Efectivamente, la apendicitis es una urgencia médico-quirúrgica, pero no es un accidente porque la apendicitis es una enfermedad natural. Por tal motivo no es motivo de esta póliza. No la va a cubrir. Si ustedes me dicen, doctor, me tuvieron que operar por una fractura de la muñeca, bueno, una fractura de codo, eso sí procede. No procede cirugías pues de apéndice, de vesícula o de cualquier otro tipo de enfermedad natural. A eso se refiere con este rubro. Otra exclusión son las lesiones que el asegurado sufra a consecuencia de servicio militar cualquiera que sea su clase. Actos de guerra, insurrección, rebelión, revolución, riña, ahorita hablamos lo de la riña, aquí llega al punto, o actos delictuosos en que participe directamente el asegurado. Aquí la persona que esté involucrada en cualquiera de estas acciones es su decisión, pero mientras esté el tiempo que esté llevando a cabo esta acción, está descubierto por parte de la aseguradora, por parte de su seguro, no le va a cubrir. Quiere decir que si está durante el servicio militar y se lesiona, no le vamos a cubrir, aunque sea un accidente. Riña, voy a ampliar esto. El asalto, lo pueden confundir con riña. El asalto, oiga doctor, es que aquí me pueden asaltar afuera de la escuela, afuera de la universidad o saliendo, alguien me está esperando y me asaltó y me golpeó. ¿El asalto está cubierto? Sí, sí está cubierto. Lo que no está cubierto es si ustedes, en lugar de ser asaltados, se enojan tanto con el asaltante que ustedes le dan una santa tranquiza al asaltante, y entonces pues eso ya se vuelve riña, y ya si cae riña pues ya no entra. Entonces, por favor, hasta ahorita, pues yo aplaudiría a aquella persona que golpea a su asaltante y todavía salga acampante. Se lo aplaudiría, pero créame que el asaltante, si lo que hace es sorprendernos, nos agarra completamente descuidados, y por tal motivo él siempre lleva la ventaja, el asaltante. Entonces, pues en ese sentido, si hay lesiones que el asaltante, a pesar de que no nos estemos resistiendo al asalto, hay lesiones, sí está cubierto el asalto. Recuerden, la riña no. ¿De acuerdo? Bien. ¿Qué otras rubros no están cubiertos? Las hernias y las eventraciones. Hernias de ombligo, o sea, umbilicales, inguinales, diafragmáticas, hernias esofágicas, hernias de disco intervertebral en la columna vertebral, a cualquiera que sea su nivel, no están cubiertas. Oiga, doctor, pero es que yo cargué un mueble, y de ahí me vino un dolor y me hernié en mi espalda, en la columna vertebral, un disco intervertebral. ¿Eso me lo cubre? No, no se cubre. ¿Por qué? Porque quizá el hecho o el acto de cargar un mueble pesado fue la última gotita que derramó el vaso con agua, o sea, que detonó la enfermedad, pero realmente la hernia ya se venía dando desde años anteriores y que eso culminó para que apareciera el síntoma principal, que es el dolor y la inmovilización. Entonces, no, no están cubiertas las hernias ni las eventraciones. Tampoco están cubiertas las lesiones que se provoque intencionalmente el propio asegurado. Estábamos hablando de que hay un seguro por pérdida orgánica. Bueno, pues si yo me corto un dedo para pagar una deuda que tengo, se llama automutilación y no va a proceder. Tenga mucho cuidado en eso, jóvenes. No proceden las mutilaciones intencionadas. Además, el suicidio, aquella persona también dice, bueno, pues me voy a suicidar para que le paguen a mi familia un dinerito porque hay un dinero ahí por muerte accidental o muerte natural. También no está cubierto el suicidio o cualquier intento del mismo, así como mutilación voluntaria, aún cuando se cometa en estado de enajenación mental. O sea, aunque tengamos, aunque lo hagamos, oye, es que yo estaba alcoholizado o estaba drogado o no sabía, no era yo, fíjate. No, no procede. Entonces, infecciones que sufre el asegurado, a excepción de las lesiones producidas por un accidente. Por ejemplo, si yo tengo una herida en el brazo, la cual se me infecta, pues claro que es parte del tratamiento y sí está cubierto. Pero si yo tengo una infección respiratoria o una infección digestiva o una infección urinaria, tampoco, no están cubiertas las infecciones que no sean secundarias a un accidente. Tampoco están cubiertas los accidentes que ocurran mientras el asegurado viaje en aeronaves. No están cubiertas las lesiones que ocurran mientras el asegurado esté en un viaje en avión, pero me refiero a un avión de tipo particular. Si van en un viaje en avión de una línea comercial o un vuelo comercial, no voy a hacer aquí comerciales para ninguna línea, pero de las comerciales, pues adelante. Sí están cubiertos, pero si ustedes, por ejemplo, es que yo tengo a mi amigo que es muy poderoso, tiene un helicóptero o tiene un jet y me invitó a pasarme unos días a Veracruz o a Los Cabos o a Cancún y nos vamos a ir en su jet o en su helicóptero particular. En ese momento ustedes se pueden subir, no hay problema, pero mientras estén arriba no están cubiertos por esta póliza, ¿de acuerdo? También todas las lesiones ocurridas mientras el asegurado viaje en vehículos que no estén legalmente autorizados para el transporte de pasajeros. Esto quiere decir el famoso aventón, ¿no? Como un ejemplo, el famoso aventón. Y se para la estaquita nizana y les dice el chofer, súbanse ahí atrás, en la caja. Mientras vayan allá arriba en la caja, no están cubiertos por esta póliza. ¿Por qué? Porque ese lugar es para carga, no es para transporte de pasajeros seres humanos. Si el chofer les dice, véngase aquí a la cabina de la camioneta, en ese momento pues seguirán cubiertos. Mientras estén en lugares no autorizados para seres humanos, no están cubiertos. También no están cubiertas todas las lesiones en que incurran mientras el asunto esté viajando en motocicletas, motonetas u otro tipo de vehículo de motor. Las bicicletas, si hay accidente en bicicleta, sí están cubiertas. Estamos hablando de vehículos de este tipo, pero que tengan motor, motocicletas, motonetas. Oiga, doctor, pero es que yo me voy a dar mi vuelta ahí al autódromo Hermanos Rodríguez en la Ciudad de México. ¿Me puedo subir? Sí, te puedes subir. Pero mientras estés ahí, no estás cubierto. Oiga, doctor, me voy a dar en bicicleta los fines de semana. Si estás cubierto, porque no lleva motor. Todas las lesiones que incurran mientras el asegurado se encuentre realizando actividades de paracaidismo, buceo, alpinismo, charrería, esquí y tauromaquia. Mientras estén en esas actividades, lo pueden hacer, es decisión de ustedes, pero mientras estén en eso, la póliza no les va a cubrir si llegan a sufrir lesiones por un accidente en este tipo. A excepción, eso sí que quede muy claro, a excepción de que hay algunas personas que por su currículum, por el cumplir con una situación académica que les exige su propia facultad, como es un ejemplo en los biólogos que tienen que ir a bucear para ver vida marina. Esas actividades sí están cubiertas, porque son actividades académicas que tienen que cumplir el alumnado. En ese caso sí. Para eso, obviamente, la universidad mandará un escrito, un oficio a la aseguradora diciendo que tal facultad va a realizar tal actividad promovida por la UAM. Por tal motivo, sí estarán cubiertas. Es la única excepción. Bien, no están cubiertas todas aquellas reclamaciones, producto de enfermedades o padecimientos mentales de tipo psicológico o psiquiátrico. Tampoco aquellas lesiones sufridas en estado, el paciente o el titular o el asegurado esté bajo influjos de enervantes, estimulantes o algún similar. Estoy hablando de drogas no medicamentosas. Estoy hablando de drogas como LSD, tacha, marihuana, cocaína, todo ese tipo de drogas, así como bebidas alcohólicas. Mientras estén bajo esos influjos o bajo los efectos y sufren algún accidente, no están cubiertos. Envenenamientos cualquiera que sea la naturaleza. Ojo, aquí por ejemplo alguien me preguntaba, sus compañeros, oiga, pero si estamos en química y estamos haciendo algún experimento químico o bioquímico y se despiden ciertos gases que nos intoxican, ¿eso está cubierto? Sí, sí está cubierto. Me refiero a envenenamientos de otro tipo, pues en casa, con medicamentos, con cloro, con arsénico, con inyecciones, de cualquier otro tipo de medicamentos. No están cubiertas las prácticas profesionales de cualquier deporte. Si ustedes practican algún deporte de forma profesional, o sea que reciben dinero a cambio de realizar ese deporte, no están cubiertos. ¿Por qué? Porque ese es motivo de otro tipo de seguros. Mientras ustedes estén realizando esa actividad, la pueden hacer, pero no estarán cubiertos por esta póliza. Tampoco están cubiertos los gastos erogados por donantes o donadores de algún órgano o algún trasplante. Hasta aquí es mi comentario. Agradezco su tiempo. Quedan en su pantalla todos mis datos, tanto de mi consultorio, que es mi oficina donde ustedes llevarán todas sus reclamaciones o trámites en caso de ser necesario. Llevan ustedes mis teléfonos, mi horario en la oficina. Les dejo un Nextel, donde yo les pido de favor que ese Nextel lo utilicen con la conciencia que es un teléfono de urgencia. No es un teléfono para estar bromeando. Se los pido de favor. Es un teléfono que si ustedes tratan de hacer alguna broma, recuerden que hay 27 mil personas, compañeros de ustedes, más que en ese momento me pueden estar necesitando. Úsenlo, por favor, con la cautela y el resguardo que debe de ser un teléfono de emergencia. Sea la hora que sea, con mucho gusto yo los voy a atender. No importa el día ni la hora. Ustedes me hablan, es un teléfono 24 horas. En caso de que no les pueda contestar porque esté yo operando o atendiendo alguna otra emergencia o dando mi consulta, me pueden dejar recado o mensaje en el buzón de mensajería del mismo Nextel. En caso de que sea día hábil, hora hábil, está mi asistente, la señorita Marisol Medrano, con la cual ustedes se pueden dirigir para trámites y dejarme recados. Yo me contacto con ustedes en el primer momento en que tenga yo la disponibilidad. Y si estoy desocupado, pues créanme que voy a contestar. Quedan sus órdenes y muchas gracias. Quedan sus órdenes y muchas gracias. Quedan sus órdenes y muchas gracias.